Esta es la imagen con la que queremos que ustedes nos acompañen y nos enseñan a acompañar esta mañana en nuestra transmisión a través de Facebook En esta desintegración de voces que ya se quiere subir a un paso a la nueva movilidad, a una movilidad más asumida Me gustaría preguntarle al gerente de transmisión, que nos recuerde un poco porque nos están preguntando en Facebook ¿Por qué se tienen que desintegrar los vehículos si se envían?